Llamada a la hermosa, hace muchos años, por el español, nacieron tus hijos y son de una... Retornamos con pasión por Formosa y ahora tenemos la música. En este Día de la Tradición no puede faltar la música y la danza. Primeramente vamos con la música. Voy a presentar al grupo Festivaleros. No están todos los integrantes. Hoy es un día en que están todos los grupos muy requeridos. Día de la Tradición. Gabriel... Cristian, perdón. Cristian, Gabriel del Turco. Nunca puede faltar un del Turco en algún grupo formoseño. Y Daniel Vega, aquí mi tocayo, que está con el acordeón. Vos sos el vocalista, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué van a interpretar? Bueno, permiso. Vinimos a hacer un mostreo de lo que hacemos normalmente en cada peña, en cada evento que nos invitan. Vamos a hacer una chacarera muy conocida, así que para ambientar un poquito. ¿Esta noche tienen una actuación muy importante en...? Esta noche estamos en el Club San Martín, acompañando a Coco Gómez y a Lucio Rojas, que es un evento que es organizado por Diego Producciones. Así que están todos invitados. Los esperamos para compartir una linda noche de folclore. Con, obviamente, el grupo Los Cales también, aparte de nosotros. Claro, Lucio Rojas, que se vino del Chaco Salteño. Exactamente, exactamente. El hermano de Jorge Rojas. Exacto, sí, sí. Porque estaban en una época los Rojas ahí. Los Rojas, exactamente. Y eran tres hermanos. Y ahora cada uno los... Sí, vinieron los dos. Primero conformó lo que es los Carabajal. Claro, los Carabajal y los Rojas. Sí, exactamente. Después el otro se fue con los Nocheros hasta que se hizo solista. Bueno, entonces, ¿tienen una actuación hoy en el San Martín? Exactamente. Por eso que algunos ya se quedaron ahí. Sí, vinimos. Lo que pasa es que hay un profesor también en el grupo, Rubén Bogadilla, y tiene trabajo en su escuela. Y después los otros dos chicos también tenían una actividad, así que quedamos para la noche. Lastimosamente no pudimos estar todos, pero bueno, la próxima quedamos en venir todos y cumplir. Bueno, gracias por venir, aunque sea parte de ustedes en Compasión por Formosa. Gracias. Y van a cantar una chacarera, ¿no? Vamos a hacer una chacarera instrumental. Ah, bueno. Después vamos a hacer un chamamesito. Bueno, los dejo a ustedes entonces, con la audiencia. Vamos, vamos, las patas. ¿Palmista, palmista? Bailale, te lo bailaré. 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 Bailaré, 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 te lo bailaré. Te lo bailaré, te lo bailaré. 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 Todo te lo bailaré. Todo te lo llevas, vida mía. Bailaré, te lo bailaré. Tus ojos, tus ojos, tus besos, tus sueños de amor. Y aquella promesa que abriera la herida que llevo sangrando en mi corazón. Mírame, despierta, vida mía. Tú no debes irte sin hablar. Mírame, mi bien, como lo hacías cuando me decías no te de olvidar. Háblame, levanta la cabeza. Quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelvan las sombras de la eternidad. Llamada la hermosa hace muchos años.